¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Gente! ¡Yo soy su amigo Roco! Y en esta ocasión he vuelto, he resurgido de la ceniza Perdón por esta larga ausencia, lo que pasa es que ya saben cómo está este show de la... You know... Este... Pero, nada, ya estamos aquí de vuelta, vamos a darle con todo, todo este año Antes que nada, quiero agradecer todo este año, se los quiero agradecer única y exclusivamente a ustedes A ustedes todos los que me han estado apoyando, los que me han estado dejando sus comentarios De verdad que les mando un fuerte abrazo y el cariño desde el fondo de mi corazón Se lo merecen, ustedes son las mejores personas Este... Sin más que agregar, vamos a hecho ¡Dios mío! Obviamente que se las saben ¡Ven papi! ¡Cordadas! ¡A ver tú! En mí, no me quites el video Aquí entra lo que decía de... de... de José José Yo José José hubiera cuidado un poco más, hubiera tenido voz para mucho rato Prueba de ello también, aparte de Luis Miguel Que obviamente creo que son ya épocas muy diferentes Pero... Está Juan Gabriel O sea, igual pueden ser épocas No muy diferentes, pero sí diferentes Sin embargo, la trayectoria que abarca Este... Juan Gabriel todavía Fue más tiempo allá En los escenarios Y el mismo ejemplo con Luis Miguel Con Luis Miguel, perdóname Son personas que aún No sé si ahorita Bueno, ahorita obviamente, ¿no? Por los temas estos Ya tú sabes Este... pero Pues son gente que todavía hasta hace muy poco Continuó cantando Bueno, Juan Gabriel hasta Vallecimiento todavía unos años antes Continuaba cantando En paz descanse Y... y... y el señor Luis Miguel Pues todavía está Aquí está Aquí lo tenemos hasta el año pasado Un tema... un tema Algo que siempre es tema con Luis Miguel Y siempre es motivo a... a como polémica Es que siempre está peleando con los ingenieros de audio Las personas que monitorean Que... que están a cargo de los volúmenes de los monitores Los monitores son estos Que tenemos aquí abajo Los... los cuadritos Que están enfrente de él Esos son los monitores que él utiliza Más aparte los... los in-ear Creo que sí trae in-ear Son como estos Y... y... bueno Eso... eh... para escuchar las... la pista y todo Lo que están tocando los... los instrumentistas Atrás de él Y los monitores Y ahora si te fijas Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Como dieciocho ahí enfrente de él Para escucharse completamente bien Pero... el tema siempre que tienen Es que le suben, le bajan, le suben, le bajan, le suben, le bajan Y... no acaban nunca Pero no es que le suban, le bajan, le suben, le bajan Y no que no... tú... te están pagando por eso Hazlo Súbele y bájale cuantas veces sean necesarias El señor por eso conserva su voz No es porque sea flojo No es porque... eh... las canciones Todas las canciones no se graban igual con el mismo... ni siquiera con el mismo micrófono Todas las canciones que ha grabado él Las ha grabado de formas diferentes A... a un... aunque parezca... este... irracional o incongruente No... si pasa, si sucede Se graban de formas diferentes Tanto en... en mecanismos o en equipo Como en la forma y estilo de cantar de cada uno Entonces al momento de interpretarlas en vivo Es muy diferente Es un plano abierto No está nada controlado Entonces son muchos más factores Que el señor con su carrera desde muy pequeño Tiene en mente y tiene súper mega... Es súper mega consciente de lo que está haciendo Por eso... por eso cuida todos estos... todos estos parámetros constantemente Y ves lo que te digo, o sea Sigue teniendo suficiente control, suficiente potencia Suficiente dominio sobre esto Para poder hacer eso Y vuelvo a lo mismo O sea, la potencia con la que le canta Hasta para jugar con el micrófono Así como que... Eso sí se ve muy... muy modosillo, ¿verdad? Pero sí... sí tiene... sí es el que ver Es lo mismo de... que... que... que digo No... no le grites... no le grites al micrófono No, no... aquí... Por aquí, por encima Por un lado, por el otro Pero nunca, nunca, nunca directo Y eso sucede cuando ya tienes un buen control De tu impostación de la voz Cuando no vas a sentir que hasta te lo quieres tragar Porque te falta volumen ¿Cómo que no le doy volumen? Sí, tío Y yo... O sea, como... El dominio que tiene total de la voz mixta Entre... entre los medios y los falsetes Y llega facilitos, facilitos En la conexión Este señor me encanta siempre La conexión que tiene con su público Impresionante Siempre, siempre, siempre Las... todas las presentaciones que he visto Son muy pocas Las que he visto que haga algún desplante O alguna molestia Siempre está con una sonrisa frente a su gente Entregado a su público Real Lo que digo, eh En comunicación con ellos O sea, no los interrumpió Entraron más bien esto, lo otro Que yo cuando comenzó la... La canción también dijo Ah, se lo saben Eh, pues cántenla conmigo Vénganse O sea, estamos en confianza Esto es... Esto es mutuo Lo mío es de aquí para allá Y de acá El amor es mutuo Lo mío es que hace Dios mío Impresionante Y la... La distancia a la que canta Es también... O sea... Aunque le pongan mil monitores No va a ser suficiente Por... Eh... Por el espectáculo Que se tiene que dar Siempre va a ser diferente Ah, como va a relajar Todo el cuerpo Aunque se vea chistoso Y todo eso El señor Estoy... Conscientísimo De que sabe Cómo trabaja Super Mega Por demás Su diafragmante Tal vez corría más Y brincaba más Y bailaba más Y se movía más Y ahora Para poder dar el mismo desempeño Tiene que utilizar Medidas diferentes Que tal vez pudieran verse más Chistosas Por así llamarlo Porque se ven raras Eh... A veces es muy complicado Explicar El porqué de las cosas Y aquí radican Las diferencias O las burlas O los comentarios Y... Y larantes Entonces Él... Por eso Baja los hombros Y apoya Prácticamente todo lo que puede Con el... Con el diafragma Y hasta baja un poco El mentón Para que... Para que no exista Ningún detalle Al momento de salir El aire En la forma en la que está Acomodándose Para... Para realizar esto Impresionante La verdad es que Luis Miguel... Luis Miguel Eh... Yo lo voy a decir Antes... Antes... Cuando estaba más joven No me gustaba Para nada Las canciones Para nada Me gustaban Este... Cuando me meto A entender O ver un poquito más De lo que es el canto Y lo que... Lo que... Te requiere Este... Empiezo a entender Muchísimas cosas Muchísimas Muchísimas cosas Eh... Bien o mal Trato de... De explicárselos De una forma No tan técnica Ni tan así Tan rebuscada Ni utilizar Ya lo he dicho Varias veces Nombre de... Como de cirujano ¿No? El estornocleido Mastoideo Para darte una explicación Que a lo mejor No tiene sentido ¿No? O sea... Este... Como laceraciones Y todo Pues es una cortada Y ya No... No me voy a meter En esos temas Aquí ¿Por qué? Pues ya hay muchos Coach vocales Este... De las vocales Que te las enseñan Eh... No es cierto Este... Muchos coaches Que hacen ese tipo De reacción Y te enseñan Y ellos ahí mismo Aprovechan al artista Para darte unos pequeños tips Unas pequeñas clases Yo simplemente Lo que trato Es de llevar Llevar ese entendimiento Lo más ligerito Que se pueda Con un poquito De relax Una cotorreadita Y llevarnos las tranquilas A ver a quien le guste A ver a quienes no Mil disculpas Por ello Y eso también O sea Aparentemente Parece que entró Mal a destiempo Y todo ese tipo De cosas Pero No Él Agarró Agarró Las notas Las hizo un poquito Más pequeñas Y las Las aligeró Para allá Para al final Aprovechar Más el tiempo En prolongar Esa nota Hace esos cortes Que Si bien No Más bien No están mal Están simplemente Llamándonos Están escritos De forma diferente Si lo viéramos En un programa Veríamos Donde se las corchetes Y las semicorchetes Y las convierte Esos son otros temas Pero por eso Se ve así como que Aja Como que Como que así no va Pues no es que así no vaya Es que la canción Sigue estando a la pista Y él sigue manteniendo Esos Esos Ritmos Y yo estoy casi 100% seguro Que el señor lo hace De esta forma Porque piénsalo Llevo a toda Toda su vida Toda su vida Cantando La canción Imagínate cuántas veces No la haber cantado ya Hasta qué punto No ha de haber cantado ya Esta canción O sea para Es decir Ya en puntos Ya Este Me aburro Me aburro Me aburro De cantarla Si sucede O sea Hasta con la comida Pasa Entonces Pero A lo que voy es eso O sea El tipo No la destroza No la descompone Si Sigue tratando De como Renovarla Rejuvenecerla Al momento de hacer La presentación Para que cada presentación Pues se vea Tal vez un poco diferente Un poquito más dinámica Habrá unas que son mejores Habrá otra Que no son tan buenas Pero más sin embargo Hace ese cambio Vaya yo siempre lo he dicho Y soy partidario de lo mismo O sea si hay algo Que no te gusta Pues Me consume Por ejemplo ahora En vivo No es que no me gustó en vivo Bueno pues Siempre está la opción Del disco La opción del cassette La opción de la cinta Ve la original Vaya la que se grabó en estudio Ve y consume esa Al final Caemos en lo mismo Pero A eso voy con lo que Está diciendo el señor Lo que está diciendo ahorita Imagínate cuántas veces Ya no la cantó Hasta el cansancio Para decir Oye Vamos a hacerle aquí Siempre me preparo El taquito Con limón sal y salsita Ahora déjame Nada más Con puro limón Ahora déjame Le pongo de otra salsa Esos ademanes Están súper demás Pero la verdad Eso Eso es a lo que yo me refiero El tipo Les pone O sea Es consciente De que yo estoy Y me debo a ustedes Entrego yo totalmente A ustedes Y me tienen Esa súper técnica ¿Sabes? Esa cómo lo Cómo lo conecta Hasta arriba Su máquina Tira Parece que no Pero está manipulando Entre unos partidos Aquí atrás para manipular Lo que ellos escuchan todo el tiempo De volada, ¿por qué? Porque va a hacer otra cosa, porque se va a rimar a los de enfrente Porque va a hacer un cambio, aunque eso no se vea No parezca porque estás en la euforia De la canción, todo eso Todo eso, tiene el control Y tenía que decir la frase Eso, la verdad es que si eso no Uy, ya le pegué Bastante raro, pero Pero yo sigo justificándolo de esa forma Que pues ocupaba Darlo, ahí si estuvo, la verdad es que Por demás que hiciera eso No había ni razón Oh, se puso super mega rojo O sea, prácticamente aquí fue donde te compenso Va a la rega La mega recajetíe con esta Pero mira todo lo que se aventó Dios mío Dios mío Dios mío A eso, a eso es a lo que me refiero O sea, el tipo Ponle tú que en esta hizo un Desbarajuste Pero sigue cantando Sigue cantando Está cantando todo el tiempo Todo el tiempo Sigue haciendo su interpretación Con las colocaciones Con la técnica Y la edad que tiene O sea, tú No le estás fallando a nada Dios mío O sea, eso, a eso, a eso Es a lo que me refiero A eso es exactamente a lo que me refiero Que el señor tiene todavía Todavía el control de Yo siempre, siempre lo digo con este señor Es impresionante Que a fecha, bueno Hasta ese momento Tenía todavía esa técnica Todavía ese control Todavía ese domino Todavía eso Independientemente de que ya no corra Brinca y salta y baile Tiene, tiene Todavía el toque, vaya Todavía las canta Prácticamente igual Y eso Es el trabajo El profesionalismo De él De él Exclusivamente Lo demás Es trabajo técnico Pero es trabajo técnico No Órgano Si pone Pero no No demerita O no potencia A la persona A la pista No por nada La gente lo sigue amando Impresionante Si no estás suscrito Por favor Dale la manita ahí Para suscribirte Y no olvides Activar la campanita Para que no te pierdas De este contenido Ya sabes que si tienes Ya sabes que si tienes Algún comentario Alguna sugerencia A algún video Que quieras que reaccionemos Por favor En el apartado de comentarios Este Me pueden dejar los links Si tal vez no se aparezcan En el apartado de comentarios Pero me Pero me van a llegar Todos a mí Y los voy a ver Si me hacen Este Sugerencias Por medio de links Por favor Que no Que sean En cosas así en vivo Que no sean De los artistas directamente Porque el copyright Es muy fuerte Entonces No es tanto Por la amortización O no Sino por el poder Compartirlos Realmente Luego me bloquean El video Y no lo puedo Ni publicar No sé cómo le harán Los demás youtubers Que sí lo pueden publicar Pero a mí Realmente no me deja Ya sabes Que si me puedes seguir En mis redes sociales Van a estar apareciendo En la parte de abajo O por aquí En la descripción Yo soy su amigo Rocco Los quiero bastantes mucho Y Nos vemos hasta la próxima Bye Dios mío Ya se me olvidó Cómo retirarme